Muy buenas a todos, hoy los deportistas estáis de suerte porque vamos a jugar nuestro partido más importante. Nos enfrentamos a un batallón de bichos para ver quién se queda con este informativo. Espero que nos animéis mucho para enteraros después del informativo más deportivo que hemos hecho en la historia de JovenTV. Mira los titulares. El Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha firma un acuerdo para que te cueste menos ir a los partidos del balonmano. Realiza alguno de los cursos de actividad física y del deporte que lleva a cabo la Dirección General del Deporte. Únete a la campaña AA de Cruz Roja. Participa en el Maratón Popular de Castilla-La Mancha y visita el Portal Europeo de Juventud. Ahora comienza la competición. Desde esta semana si te acercas a comprar las entradas para ver un partido del balonmano Ciudad Real en el Quijote Arena y enseñas tu carnet joven comprobarás que te hacen un gran descuento. Se debe al convenio que han firmado el Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha y el Club Balonmano Ciudad Real. Una buena forma de acercar el mejor deporte a los jóvenes que además no llega solo ahí ya que a la iniciativa se sumará en breve el Lávaro Toledo que ya ha mostrado también su intención de tener esta atención con los jóvenes. La Consejería de Educación y Ciencia es consciente de la importancia de la actividad física y el deporte entre los más jóvenes y de la necesidad de que estos aprendan de la mano de profesionales bien preparados. Por ello no quiere que te pierdas ninguno de los cursos de formación que se van a desarrollar en la región. Por ejemplo, un curso de fitness en Ciudad Real el 25 y el 26 de septiembre, de acondicionamiento físico en el medio acuático en Puerto Llano el 2 y el 3 de octubre. Un curso de actividades de juegos de oponente en Cuenca del 6 al 8 de noviembre y otro de entrenamiento y promoción del triatlón para jóvenes en Talavera de la Reina el 13 y el 14 de noviembre. No hay que ser alarmistas, pero seguro que si alguna vez te ocurriera algo te gustaría que avisaran a tu familia. No esperes a ese momento y empieza ya a concienciarte con la campaña que ha lanzado Cruz Roja. Te aconseja que incluyas en la agenda de teléfonos de tu móvil el número de la persona a la que te gustaría que recurrieran con el nombre AA. Se trata de un modo inmediato de aviso que permite ganar un tiempo precioso a la hora de salvar vidas. ¿Estás preparado para correr? Te lo decimos porque queda menos para que comience el 14º Maratón Popular de Castilla-La Mancha, conocido popularmente como Quijote Maratón. Se trata de una prueba cuya salida y meta está en Ciudad Real el día 25 de octubre, pero que lleva a los participantes hasta la cercana localidad de Miguel Turra. En total algo más de 42 kilómetros que comenzarán a las 9 de la mañana en el Polideportivo Rey Juan Carlos y que debe realizarse en un tiempo máximo de 5 horas. Para participar tienes que inscribirte por correo, fast, email o a través de la web antes del 1 de octubre para que la inscripción te cueste 15 euros o como máximo hasta el 19 de octubre. ¿Te ves capaz? Si quieres estudiar, trabajar, realizar un voluntariado o un intercambio en Europa, el Portal Europeo de Juventud es tu espacio. En él encontrarás además información sobre los derechos que tienes en otros países, un foro de debate y toda la información que necesitas si crees que tu futuro está en cualquier otro país comunitario. Te animamos a visitarlo. Estaba claro el resultado ganador, pero muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos aquí la semana que viene. No nos falles. Gracias. 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 Gracias.